Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un amigo en este pueblo al que una noche le dio un dolor muy fuerte. El pobrecito está maldito pues tiene azúcar, gota y colesterol. Está asustado, se va al doctor, madruga mucho y coge muestras de orina. Paga en la lluvia con el orinal y cuando llega a Puente Pujar... Solo se encuentra un papel, ¡no hay doctor! ¡no hay doctor! Pegado en la puerta, ¡no hay doctor! ¡no hay doctor! Y ahí lo dice bien claro, que se siente algo raro, que vaya a Puente Lanza porque aquí no hay doctor. Que son solo quince días, que al doctor le debían que son sus vacaciones. ¡Y que no hay doctor! ¡ay, ay, ay, ay! ¡no hay doctor! ¡no hay doctor! ¡Nuestro valle está olvidado! ¡no hay doctor! ¡no hay doctor! Que son solo quince días, que al doctor le debían que son sus vacaciones. Y que no hay doctor, ¡no hay doctor! Y que no hay doctor, hace un amigo, al día siguiente, en su orinar, coge muestras de orina. Va con Ciliuco, a Puente Lanza, pa que analicen a ver lo que le pasa. Pero una curva que todo alborar, y con los valles, adiós. Y en el centro de salud, ¡qué dolor! ¡qué dolor! Le dieron esta receta, ¡qué dolor! ¡qué dolor! Que somos privilegiados, y estamos muy mimados, en un valle precioso, sin contaminación. Que aquí vivimos de vicios, y fallan los servicios, que tengamos a mano. ¡Siempre orina! ¡ay, ay, ay, ay! ¡no hay doctor! ¡no hay doctor! ¡Nuestro valle está olvidado! ¡no hay doctor! ¡no hay doctor! Que somos privilegiados, y estamos muy mimados, en un valle precioso, sin contaminación. Y que cuestan minerales, los médicos rurales, que tengamos a mano. ¡Siempre orina! ¡Papá! ¡Siempre orina! ¡Siempre orina! Un orgullo que hay en la laguna, que quieren quitarme la estatua de allí. Me van a llevar al pueblo de Lombraña, porque se enteraron que yo nací allí. El rique contento de que se la lleven, por culpa de la estatua yo ya no entro allí. Llevarme a Lombraña o sino a la sierra, donde comí zorros y algún jabalí. Siempre salte de la rama de un roble, cogiendo truchas para merendar. Sube a Peñalabra en veinte minutos, a tres mil metros, con buena neván. Si nací en Lombraña, yo nunca lo he dicho, serían cuatro días los que viví allí. Yo siempre dije que soy de Salcea, pero en Lombraña podría vivir. Si ponen la estatua que yo tanto adoro, porque mi imagen luce un fotosí. Me veo más alto, guapo y con más cuerpo, lo que yo ligaba cuando estaba así. Quiero cambiar de la laguna, aunque mi primo tenga el bala ahí. Porque Lombraña es la capital, y ahora la plata está fenomenal. Tienen mala circulación, yo creo que, a ver esta pierna, ve para acá, sal para acá, a ver. Esta pierna, esta pierna, hay que amputar. Hay que amputar. Vamos a dejarlo para hacerlo en el ambulatorio. Por supuesto, os voy a tener el mismo jarabe para los dos. Es Veteranín 600. Si queréis echarlo en Cuba Libre, y si no, un chupito por la noche. Ay, ay. Dos paquetones gratis, pensó Filín sonriente. Poniendo cara de pena, nunca faltan inocentes. Ucu estudia la manera de recuperar el forraje. Y le propone al pajero al que el belva debe un viaje. Le cobras dos paquetones, me los traes a mí de beza. Pero el pajero está escamado y niega con la cabeza. Antes tiene que pagarme a mí. Le tranquiliza al pajero. No te preocupes, Ucu, que está forrado de dinero. Ucu, déjalo estar, que la alfalfa fue al garete. ¿Cómo vas a cobrar tú, si no he cobrado ni pepe? Se curan todos los padres. No se olviden del remedio. ¡Y arriba los canales! En poblaciones somos dos crías. El sexo puesto donde andará. Tenemos uno solo en la escuela. El pobre va si se va y pasa. ¿Dónde están los críos? No sabemos na. ¿Habrá que ir a Tudanka? Tudankos no, por Dios. No nacen curriegos. Parece que hay escasez. Que vengan por Skype. Tenemos un flambe. Tenemos un flambe. Ahora tenemos el col en pompa. Hasta gimnasia hacemos ya. Tanto quejarnos en las combasas. Nos hizo caso el que mandamos. ¿Dónde están los críos? No sabemos na. ¿Habrá que ir a Tudanka? Tudankos no, por Dios. ¿Cómo que no? No había que ir a Tudankos. No habrá que ir a Tudankos. ¡Tudantos no, por Dios! ¡No nos hacen tus riegos! ¡Parece la escasez! ¡Que vengan por Skype! ¡Tenemos un plan B! Como ha llovido que hasta las naranjaletas florecido y como llueve que serenita cae la nieve. ¡No! Quiero una curva que tengo algo más y con los baches a Dios solidar. Y el centro de salud ¡Que dolor! ¡Que dolor! le dieron esta receta ¡Que dolor! ¡Que dolor! Que somos privilegiados y estamos muy mimados en un baile precioso sin contaminación, que aquí vivimos de vicios y fallan los servicios que tengamos a mano. ¡Siempre lo legal! Tienes una cosecha mala. Hace un año lo anunciaron, ¡mola vuestro carnaval! ¡El gobierno va a nombrarlo bien de interés cultural! ¡No sorprendió que quisieran darle ahora protección! ¡Los mismos que lo humillaron por no dar la puntuación! ¡Bic! ¡Bic! ¡Ahora es Bic! ¡Bic! ¡Ya no es Bic! En estos meses compulsos ha llegado Chulo Haga, fulminando al consejero, ¡el que la hace la paga! Le mandó otra vez con Heidi, barba blanca y voz quebrada. ¡Y a nosotros nos dejó otra herencia envenenada! ¡Bic! ¡Bic! ¡Ahora es Bic! ¡Bic! ¡Bic! ¡Ya no es Bic! El expediente atascado, después de estos doce meses, porque no les gusta el centro de estudiosos montañeses. Son gente de gran prestigios, son gente de gran prestigio, que da un informe penoso, pues confían en el trabajo a un ciego ladrón famoso. ¡Bic! 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 ¡Ahora es Bic! ¡Bic! 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 ¡Ya no es Bic! Este fácil proceso se suele a veces alargar. ¿Quién es? Mi iPhone. ¿No hablas del mando aquí? Pues no. ¿Eso da a entender? Ahora lo que se lleva es navegar por la red. Es importante tenerle en la mesa, que nunca nos falte a la hora de comer. Es para dar por mes en llén. Luego les pides ayuda, no pueden jamás, ya no aguanto más. Están jugando al Candy Crush. Cuando les mandas al súper a por alimento, no encuentran momento. Y aunque queden lejos a casa, no queremos. Se van hasta secos. Tengo que tener buen cuidado al darle a enviar, porque si metes la pata la puedes liar. Yo le mandé a Manolo un día un mensaje de amor, y contestó enfadada por WhatsApp a una tal Marisol. ¿Quién es? Mi iPhone. ¿No hablas del monolín? Pues no. Es moda en TV. Ahora lo que se lleva es navegar por la red. Si tienes dudas con un golondrino o una almorrana que suelen joder. El Google te va a responder. Ahora te haces un montaje y exhibes tu look en el Facebook. Mola más lo de YouTube. Como no andes con cuidado, paseas desnudo y te agravarán. Y luego tu culo pondrá a todo el mundo de ver en Instagram. Oye, yo me quedo sin duda con tu mano ahí. Yo soy una persona que llamo las cosas por su nombre. Voy por la calle y hablo con todo el mundo. Me da igual que sean banqueros, que abogados, que ingenieros, que fontaneros, que narcotraficantes, violadores. Transfugas, yo hablo hasta con Carrancio. Ya me dijo, dice, es que esto es un relieve bajo. Ya cuando me dijo que era un relieve bajo. Ya me subió la tensión llevarme a mí bajo. Venía unos 70 con albarcas. El otro día he tenido una reunión con Santa María. ¿Sabes de Santa María de Madrid? Soraya. Y me he tenido que bajar de las albarcas para que me diera un beso. Este lunes he estado hablando en mi despacho dos horas con un chino. Quiere invertir dinero aquí en Cantabria. Ya sabéis que es muy difícil que un empresario quiera gastarse el dinero aquí en Cantabria. Es más difícil que conseguir un calendario de los morantes de Belmonte. Este año la asociación quiere reconocer el trabajo de Desleales. Su contribución a la dinamización social de este valle con el concierto gratuito que todos los años nos regalan en octubre. Desde hoy y para siempre ya soy zamarrón de honor. ¡Viva el valle! Desleales y Forever Rock and Roll. ¡Bien! ¡¿Estás genótico?! Vamos a mirar la parte. A ver, vamos a hacerse junto a tu refleja. Este año los zamarrones están un poco enfadados. Resulta que el gobierno no valora su trabajo. Han buscado mil excusas. Ninguna ha resultado. Han recurrido a Roberto para salir del atasco. Viene España directo. Si no necesita reportero, acuden a Pejanda porque alguno habrá dispuesto. Que destaque Tres Abuelas no os puede parecer mal que lo declaró la UNESCO Bien de Interés Cultural. El padre Rábago nació aquí en este lugar con el poder que tenía e hizo a Santander Ciudad. Es cuna de gente ilustre, hombres de mucho saber. Hasta los reyes trataron de confesarse con él. El padre Rábago murió y testamento no dejó. Repartiremos su herencia con muchísima prudencia. La casa ya se cayó y la vamos a apinar y con las piedras que tiene las vamos a restaurar. Mira que sois cabezones, no os podéis callar, no veis que con Tres Abuelas no os podéis comparar. Pero si tienes un reggaetón ahí dentro. El orujo que me dio. El orujo que me dio. El corazón no me va a estar perfecto. Florecida y como llueve, que serenita trae la nieve. A mí se invierto, ¿le conoces? Prueba un poco a ver. ¿Puedes empezar por el chiquito? ¿Qué hago yo? 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 ¿Tienes que tomar por lo menos una copa todas las noches? Vale, muy bien. ¿Y otra por la mañana? Muy bien, sí. ¿Y otra vez puede comer? Claro. ¡Pero ahí! 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 Óscar... Óscar... Óscar llamó a Felipe. Exactamente. Movellano lo creía. No lo creía. Dos tractores atestados y el otro sin batería. ¡Eh! ¡Tarde! ¿No tiene prisa o qué? ¡No se veía! Allí se presenta a Felipe. Para ayudarles a salir. Casi les tira el embalse cómo empuja el sillón de ir. Si queréis atender las vacas y no volver a testar, dejad el tractor en casa y empezar a caminar. ¡Esto es el falso, Tavio! ¡Esto es el falso, Tavio! Tavio pasa en Silviejo todos los días del año menos enero y febrero que los pasa en Maliaño. Subía en su coche rojo una tarde distraído y aún no se explica cómo en la cuneta caído. Tiene que venir Felipe Pa' poder rescatarle De salir en carnavales No me salva ni el alcalde El jabalí y el venado No le dejan respirar Y comenta con amparo Algo tengo que inventar Una trampa colocado Y baja muy satisfecho Si hoy se atreven a jozar A la trampa van derecho No calculó bien la fuerza Que tenía el animal Le tiró la cerradura Y casi tumba el invernal Dos quintos hay en el pueblo Disfrutan jubilación Uno atendiendo unas yeguas Otro criando un lichón Mi padre es algo más joven Pero ya estoy preocupado Más de un año haciendo un horno Y aún no lo ha terminado Si la escuela no se abre Tampoco están preocupados Con los vecinos que tienen Está todo calculado Historia da Rafael Jeromo un poco de inglés Para las ciencias naturales El mejor es Juan José La cultura general La dará el señor maestro Aunque ya está jubilado Seguro que está dispuesto Felipe les va a enseñar Aprender a dividir Y Jesús a salir de fiesta ¿Qué más se puede pedir? La verdad que no me extraña Se vengan aquí a vivir En este pueblo señores Nos sabemos divertir ¡Bravo! La elástica y los caramelos Se nos curan todos los pales En todo el sol se hace el medio ¡Y arriba los carnavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que yo digaba cuando estaba así! ¡Se curan todos los males! ¡No se olviden del rebelio! ¡Y arriba los Gros Males!